Hola, soy Irma Noemi del Río Canún, tengo 49 años, vivo en la comisaría desde hace 22 años, fui delegada de Flamboyanes en el 2007-2010 y conozco los problemas de la comisaría y buscaré la solución para una mejor calidad de vida. Las propuestas que traigo son apoyos a personas con capacidades especiales, activar programas de empleos temporales también para los pescadores, verificar y ver el buen funcionamiento de lo que son los drenajes, porque es un problema grande en Flamboyanes. Ahorita con el desplome de lo del tanque principal de las aguas negras, los registros están en rebose, no se da abasto la unidad que tenemos ahí para extracción y esa es la prioridad. También tenemos lo que es la fumigación, pero hay que ver todo el proceso como es descacharización, abatización y por supuesto la fumigación para evitar la proliferación del mosco. Tenemos también campañas para vacunación, esterilización y también la propagación de los perritos en las calles. Tenemos también lo que son las calles en mal estado, donde ya los transportes públicos no quieren pasar porque se dañan los vehículos. En alumbrado también estamos, que sería un 60%, nos hace falta demasiado alumbrado, más en las partes lejanas, solo cuando dicen poner luz, ponen en lo que es la avenida, lo pintan bonito, pero las partes internas son boca del low, ahí queda que ver el alumbrado, que esté casi en su totalidad. En lo que es seguridad. En seguridad sí hace falta bastante. Es mi prioridad, creo que es la seguridad para la protección de la gente. ¿Por qué? Estamos en flamboyanes, sabemos que es un poco rojo, pero sé que puedo tratar de enfocar a los jóvenes a que tengan un trabajo y también dirigirlos a lo que es deporte para poder bajar esa influencia del vandalismo. Entonces, ir viendo a los jóvenes, canalizándolos en qué es lo que les gusta para poder bajar ese índice.